Hola hola noobs, estamos aquí en un episodio nuevo de Minecraft Sin Fini y pues bueno, simplemente antes de empezar a grabar, les quiero decir que esta serie va a cambiar ya no voy a tomar sugerencias de quien invitar porque ya lo he tratado, he invitado a varios y aunque me digan que sí, es todo lo que me dicen, ya nunca más me responden y nunca grabamos con nadie así que ya no voy a invitar a nadie que me pidan, así que por favor no pidan en los comments a veces va a estar una persona, a veces va a estar otro, a veces va a estar Cyanide, a veces va a estar Mariel a veces va a estar lo que sea, pero ya van a ser secretos, si alguien llega a venir a la serie va a ser random y por favor no lo pidan en los comentarios porque no voy a invitar a quienes ustedes quieran no es mala onda pero ya lo intenté y no se pudo, no sirvió y así va a ser de ahora en adelante así que sorry, pero quiero continuar esta serie como dije sin fin y la única manera de hacerlo es no estarme estresando por quien invitar, simplemente quien pueda estar el día que voy a grabar pues ese día voy a invitar a esa persona, no sé si entiendan, si por ejemplo ahorita quiero grabar y le pregunto a Mariel, ¿puedes grabar ahorita? y me dice que no, pues Mariel no va a estar le voy a hablar a Cyanide y ¿puedes grabar ahorita? oh si, pues entonces voy a invitar a Cyanide, así va a ser como va a funcionar y pues si, sería todo, gracias por haber escuchado y ahora vamos al episodio hola hola noobs y nación épica, aquí estamos en un nuevo episodio de Minecraft sin fin y en su serie de no sé cómo se llama locura, locuras, locuras en Minecraft ok tú estás loco más o menos, más o menos ¿qué vamos a hacer en esta sesión Cyanide? el día de hoy vamos a hacer algo muy muy especial que se llama Darkcraft ah, casi me caigo vamos a hacer Darkcraft, vamos a empezar con eso porque necesitamos, ya tenemos que avanzar en eso para que tengamos una armadura de Darkcraft y usar las herramientas y las espadas y todas las armas de Darkcraft yo quiero freeze, freeze para congelar a los enemigos si, exacto es mi favorito entonces, aquí vamos a hacer Darkcraft con los Force Gems y con los hierro, que no tenemos casi nada, tenemos, ¿hay algo más de hierro? ahhh, los hornos, checaste tenemos Charcoal, tenemos Glass, tenemos Piedra, tenemos Coal y no, no tenemos Iron no tenemos hierro ahhh, yo tengo, tengo 11 conmigo acá, por lo menos para empezar el árbol de Darkcraft ahhh, tenemos 12 diamantes ahhh, tengo 18 en la mano ahhh, ahhh, yes ahhh, pongámoslos acá ok, están cocinándose, cocinándose sí, aquí están cocinando yo también entonces, tengo una pieza, así que voy a hacer, no, 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 necesito por lo menos dos para empezar hacer el one de Darkcraft ¿que necesitas? dos ¿dos que? dos de hierro ah ahí está bueno, a mi me esperas, pero que necesito madera, tengo que terminar ese techo ok, tú termines eso y yo estoy haciendo el, el, el Force Rod que se llama Darkcraft ah, espera, y tenemos el, el sapling sí, tengo un sapling ok ¿dónde, dónde lo plantamos? ¿tienes un lugar? ah, no aquí puedes hacer uno a tu derecha, en la pared de la derecha, abre una puerta y haz un jardín ahí para el árbol ok, entonces tengo, necesito ir a traer tierra entonces, ¿no? hay tierra en los cofres, debe de haber estoy casi seguro veinticuatro y dos, ok, al menos un, un pedacito que sea este bioma me gusta ¿este bioma? sí, está muy bueno está muy bueno ok, vamos a ver acá ¿de qué madera está hecha nuestra casa de madera normal, verdad? sí sí, esta es la boca aquí expandiendo nuestra tierra bota creo que hay muchas semillas muchas ojo ok, no, no quiero semillas a menos que sean de del 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 magic ¿cómo se llaman? oh ¿magic crops? ándale tu eres el experto en eso, no yo ok, miren, vamos a poner un sapling aquí le agarran el wand aquí, el force rod y oh, un árbol de oro ok pero vamos a necesitar más ajá ojalá que tenga tenemos algunos oh, sí, tengo bones acá bien vamos a hacerlo crecer rápido wow, no, 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 no ajá más semillas ¿por qué? acá quiero semillas ahí viene y ahora tenemos cuatro saplings perfecto voy a plantar estos cuatro acá y dejarlos crecer y de ahí tenemos esto que se llama los force logs los force logs son muy importantes vamos a ver cuántos hierros tenemos acá bueno, y es de hierro está ahí a night y es de hierro ¿qué pasó? ya no quiero semillas ¿consigues semillas? no, ya no quiero oh, tengo una patata la patata es mía no, son mías no, ahora es mía todas son mías no 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 yo la agarré es mía no le vamos a hacer los palitos de foltra y ahora vamos a hacer un nuevo one pero esta vez va a estar lleno si ven este está vacío nada más cuando usamos los force ticks se completa todo necesitamos necesitamos cabalaza para ah, necesitamos un enchant no te ves ah, aquí está uno ahí teníamos uno ok entonces aquí vamos a poner esto aquí en el suelo acá de ahí bajar el force rod y ah, no, 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 lo hice mal lo hice mal lo hice mal John mmm, tenías que ser tú hay otra para que los que se preguntan estamos usando la nueva update la 1.3.3 de matpack así que todo cambió porque ya no tengo mi salto mi mi jump lo nerfearon y ya no puedo saltar super alto y jejeje nos lo pusieron más difícil ahora culpa de Zion como siempre culpa de John no no, tú le hiciste el update así que ah, ok, sí lo ponemos acá no, 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 no. quema, 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 quema ten cuidado oh, creeper, creeper oh, no, uff, uff, uff no sé cómo sobreviví ah, no me importa sobreviví te necesito libros pero sobreviví no te importa más eso ni supervivencia más o menos más o menos yo, yo, yo creo en ti, John sé que tú sobrevives todo de vez en cuando yo ah tengo ah libros ¿dónde encontramos libros? gracias, Mariel, por la granja ¿por qué? ¿tiene libros? no tiene a potatoes para que yo pueda comer ya que tú me robas todo ah, no tenemos no tenemos reads ¿cómo es que no tenemos libros? no puede ser ah porque no estamos en un lucky biome dang it creo que todas nuestras tracerías han sido en un lucky biome sí no estamos tan lucky acá nosotros ¿quieres que vaya a buscar uno? no, aquí lo voy a hacer voy a hacer un este este les va a gustar a ellos voy a hacer un un canister para poder echarle agua al reads y que crezcan hay todos que no podemos crecer bone meal eh, de crecer el los reads con bone meals pero lo podemos hacer con esto, miren con un water pero espera, tenemos leather no, pero eso pero para hacer libros necesitas leather ay, una cosa un problema a la vez no puedo crecer con todo a la vez ok ok, vamos a hacer un watering can estamos en bowl, bone meal y piedra ok ok voy de regreso a la casa está explorando un rato pero... ahí está el watering can de ahí venís acercate a un lugar de agua lo llenas usa el right click y ya está lleno no y ahí venimos acá ya right click echarle agua acá eh y van a empezar a crecer los reads y ahí tenemos que ir a matar a vacas hay un montón de vacas ahí en el baño no, no, son las... no, no, esas vacas son buenas necesitamos un libro para empezar pero, pero, pero las vacas pobrecitas John pero, pero, pero no las quiero matar son buenas necesito leather pero, pero las vaquitas se van a enojar no se enojan te prometo que no se enojan de hecho, si en esta update se enojan ah, si es cierto, ah jajaja, se me olvidó jajaja si es cierto, en este date si tu le pegas a los animales el resto de los animales vienen y te siguen para pegarte a ti ok, tengo dos de leather ¿suficiente? dos de leather? si, suficiente necesitamos un libro nomás y ahí ya tengo ya mi primer necesitamos hacer un puente a tierra firme ¿cuánto de difícil es hacer un sprinkle? John? ah, es fácil pero... si pudieras hacer una ya sería bueno para los... ah, no, porque necesitamos un tanque y ese es un poco más difícil necesitaríamos obsidian ah... ok, bueno ¿dónde está el papel? el, ah, el leather ah, rayos ¿dais? ah, en el cofre si no, si no no hacemos nada jajaja y una patata ¿qué le dice? ok entonces vamos a poner... acá la verdad déjame guardar todo que me desespero tener todo mi inventario lleno de porquería ok, le tiramos en el... oh, voy a tener que quitar todo ahhh a ver qué tengo tanto en mi inventario también mmm... ¿qué es ese anillo? el... 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 voy a quitar esto esto y esto ok, John alejate de mí para que pueda hacer este libro yo ok, le tiras el libro en el... no, alejate y no vas a agarrar el libro ahí necio ahí está tomas el libro ahí y... ahí está, ¿eh? ok perfecto ahora venís acá y pones el libro ahí arriba ok perfecto ahora necesitamos un... un motor acá un motor un motor de Darkcraft ¿por qué Darkcraft no sirve con otros motores? sí, pero Darkcraft es muchísimo más fácil de hacer ok ok ahora sí necesitamos... necesitamos más hierro vuelve a colectar el hierro yo dejé 18 en el... Fornaz ¿qué hiciste con él? tengo... tengo 25 ok necesitamos... techo llamarte de no tener techo acá vamos a ver si esto es suficiente ojalá damos 2 ¿no? ah, sí, es cierto sí, es cierto diferente ok 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 quitamos... más madera ah, ya necesito... cabustón por acá y mira, ya casi terminó el techo un, dos estás orgulloso no, a mí somos... ah, sí, a los que se preguntan esas cosas del End las quitamos con creativo porque alguien dijo que era como la Bedrock que no se puede quitar sí y iban a estorbar en nuestro hermoso hogar sí pero todo es culpa de John ¿por qué? ya no las puse ahí sí no 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 ¿qué? no, no tengo... esto ya va a hacer un... piston acá vamos no, no uses... esto Todo está bien alumbrado Me sorprende Vamos ¿Qué? ¿Sí? Ahí está Aunque nuestras camas están al descubierto Pero bueno Perfecto Ahora le voy a echar a un No necesita mucho Así que a esto prácticamente yo nunca le pongo Un este Un Acus Accumulator Porque al final del día Lo vamos a usar Vamos a poner otro tipo de energía Este es el motor más fácil de hacer Y da 8 MJ Desde el principio Así está lleno Ok Ahora le vamos a poner Force Gems Vamos a hacer un Leaver Aprenderlo Porque no le pusiste leche Ahí está Porque no tengo leche Que no ves a todas las vacas de allá No dan leche No Entonces que dan Si dan leche Yo no quería ir a otra leche Pues te viste No ¿Quedo ir a poner un Force Gems acá? Excelente Ya podemos empezar a hacer nuestro primer Nada Porque no tengo hierro Genial No se ve rica Ok Ahí tengo Ya Ahí está Tiene una forma de ir a tierra Vamos a hacer Vamos a hacer un Pickaxe Ok De ahí Estos se van Desenllevando Pero necesitamos hacer muchísimo más Para desenllevar cada uno de ellos Así que primero vamos a usar Oh my god Ok Vamos a hacer Azúcar 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 Ay Mira 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 Tenemos barcos allá Y barcos acá Ya viste Es como que sabes lo que estás haciendo Casi 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 Que le vamos a hacer azúcar Y bueno Ya es solo azúcar No tengo No puedo hacer más Que me necesitas Que necesito Estoy buscando Pero no No Cuenta No Pero hay libro Si hay libro Tenemos que sobrevivir Junto Tengo zombies contra mi Vamos a hacer Podemos hacerla 9 por 9 O de 10 por Ok Ah No No Eso no es justo Que ni siquiera Pusiste Pusiste un silverfish En la Oh my god Está lleno de Puso Madonos No 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 In Gracias.